Ana Lorena Donoso, una artista panameña residente en México, apasionada por la pintura, la fotografía y el maquillaje profesional. Desde niña tenía la vena artística, pero es en México donde logró desarrollar su talento, el cual quedó plasmado en la exposición Sueños. Bienvenida Ana Lorena, ¿cómo estás? Feliz Día Internacional de la Mujer para empezar. Sí, buen día a todas y muchas gracias por la oportunidad. Ana Lorena, cuéntanos, ¿cuántos años tienes allá en México? ¿Cómo fue ese proceso de trasladarte allá y por qué a México? Sí, bueno, yo ya tengo, ya voy para 10 años acá en México, específicamente en la Ciudad de México. Y bueno, básicamente el destino fue el que me trajo acá. Mi esposo trabajaba en Panamá, él es mexicano y bueno, pues según yo me venía por un ratito y ya llevo 10. Te enamoró México, entonces. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Me enamoró mexicano, pero después se fue para México y se enamoró México. Sí, sí. Bueno, la verdad es que la cultura, esto, el arte, esto es un país, esto, que la verdad es que uno nunca termina de conocer, pero bueno, siempre tengo presente el amor muy plasmado de mi Panamá. Cuéntanos un poquito sobre tu proyecto o la exposición Sueños. ¿Cómo nace, cómo la elaboras y cómo la proyectas? Sí, bueno, esto, después de tanto tiempo viviendo acá, yo soy administradora marítima portuaria, esto, graduada en Panamá y ejercí mi carrera en Panamá. Llevo acá, toda la vida tuve esto, la pasión por el arte, pero son esos sueños que uno nunca se atreve a hacer, ¿no? Llevo acá y comienzo a tomar muchos cursos, de diferentes cursos, con diferentes maestros en diferentes lugares de artes y esto comienzo a pintar en mis pasatiempos, en mis momentos libres. Y después de pandemia es que comienzo ya a darle como más forma de manera más seria, ¿no? Ya vendía cuadros, ya hacía grandes formatos, pero lo hacía como pasatiempo, como hobby. Y en pandemia, bueno, esto, soy mamá por primera vez y es ahí donde ese momento de querer esto, buscar paz o buscar otras cosas, comienzo a hacer un primer cuadro y me comienzo a dar cuenta que me estoy inspirando en colores de Panamá y metiéndole de manera abstracta esto, le estoy metiendo que si una mola, que si esto, elementos de la cultura panameña. Entonces es ahí cuando comienzo a hacer una colección llamada Sueños y es el año pasado que termino con, culmino con tres exposiciones. ¿Crees que la aceptación de tus obras siendo panameña está bien aceptada en México? Súper, súper aceptada, porque la verdad es que es un país y una ciudad donde se vive mucho el arte. El arte es muy aceptado y siempre las personas están viendo nuevas propuestas, viendo nuevas cosas, nuevos colores, nuevas tendencias. La apertura es muy grande y siempre las personas están queriendo saber un poco más de otras culturas, ya que nuestra cultura es una cultura poco conocida, pero con mucho, un potencial muy grande para darlo, exportarlo. En este sentido, Ana Lorena, ¿qué expones de Panamá, por ejemplo, en el arte que muestras allá en México? Bueno, por lo menos esto, me gusta recalcar mucho la mola, porque me parece que son líneas, son geometrías muy lindas y es parte de nuestra cultura. Y como también en varios cuadros he recalcado el fustillo, que el fustillo es el traje que usa el diablico sucio, que son estos patrones rojos con negro, que la verdad es que el diablico sucio es un personaje de la cultura panameña que es increíble, la verdad. ¿Y qué es lo que más extrañas de Panamá? Bueno, la comida siempre, y bueno, la verdad es que el folclor. Extraño mucho las familias de Chitré y siempre recuerdo todos esos desfiles, los 19 de octubre de Chitré, llenos de colores, la pollera, siento que tenemos muchas cosas que rescatar, la naturaleza, también soy amante de nuestras playas, naturaleza, nuestro ecosistema, todo, la verdad. Ana, aparte de, obviamente, pues recordar un poquito de Panamá a través de tus pinturas y de tratar de, tú sabes, exponer esto en una obra de arte, ¿cómo más mantienes a Panamá cerquita tuyo? Bueno, la verdad es que siempre trato de ir esto mínimo dos veces al año, pero la verdad es que a través del arte es que siempre rescato como esa esencia de querer esto todavía. Yo pienso que en nuestras generaciones esto estamos a tiempo y se está haciendo un buen trabajo de rescatar nuestra cultura y plasmarlo en el mundo moderno. Y pienso yo que es la manera de estar cerquita con nuestra cultura y exponiéndolo, ¿no? ¿Te costó adaptarte a México? Bueno, la verdad es que no. Yo ya en tiempos atrás viví en Alemania y como que aprendí a saborear esto, lo que es estar lejos de tu país, pero la verdad es que uno siempre va a extrañar, siempre va a extrañar lo que es su tierra, sus amigos. Yo soy muy amiguera de tener esto, mis amigas y mis amigos de esto bien cercanos son, todavía los conservo y son de Panamá. Ana Lorena, te habla Alexis de Poole. Yo fui, no fui estudiante de tu papá en la Facultad de Comunicación, pero sí estuve en la primera junta de facultad cuando él era decano de la facultad. Ah, ok, perfecto. ¿Sí tuviste experiencia con el profesor? No, no, porque yo estudié en Chiriqui, no lo conocí. Bien, sí, acá sí lo conocemos, lo recordamos muy bien, un saludo para él a través tuyo. La pregunta que te quería hacer era acerca de la comercialización de tu arte, ¿qué experiencias has tenido? ¿Has podido vender? ¿Has tenido buenas, malas experiencias? ¿Cómo es la oferta? Porque el arte también es algo en lo que se invierte y es un país grande donde hay inversionistas en arte como en otros países que esto se ve como una inversión importante. Claro, claro. La verdad es que, bueno, el arte es como un camino de resistencia, ¿no? Pero siempre tienes que hacerlo con mucho amor, porque si lo comienzas a ver como números, como comercializarle, te puedes volver loco al principio, ¿no? Pero si yo pienso que lo comienzas a disfrutar, lo comienzas a hacer con mucha pasión, ahí vas a encontrar esto, muchos interesados, compradores. Y sí, la verdad es que sí he tenido buenas propuestas. Este año mi meta es empezar a pintar mucho más para entonces ya posicionarme en galerías aquí y por qué no en Panamá. Sí, que las mujeres no, yo era, las mujeres facturan ahora, así que... Sí, por favor, Carolina. No, no, yo nada más quería era preguntarte algo que se me olvidó así que Carolina continúa. No, nada, ¿qué mensaje le das a las mujeres que te escuchan? Obviamente hoy en una fecha significativa donde el rol de la mujer se empodera un poquito más. Sé que es una palabra que suena un poco trillada, pero es algo que de verdad nos identifica. ¿Qué mensaje le das a estas mujeres? Bueno, yo la verdad es que siempre soy fiel creyente que las mujeres son más inteligentes mientras nos empoderamos unas a las otras. Y siempre, nunca podemos perder ese norte porque la mejor aliada de una mujer es otra mujer. Me encanta. Muy bien, muy bonito. Oye, y te voy a preguntar, ¿has exhibido tu arte en Panamá? Es una pregunta que te tenía que hacer. No, pero sí, sí tengo como meta eso. Esto es un proyecto que tengo de repente, no sé si este año que viene o finalizando. Es algo que me encantaría, la verdad. Y sí me han propuesto, así que eso vendrá y les avisaré. Sí, avísanos para poder cubrirte y hacer lo que sea necesario para promocionarte. Pero yo te voy a hacer una propuesta virtual. Vamos a hacer, ¿por qué no hacer una exhibición virtual de tu arte? Si nos mandas buenas fotografías, obviamente, de todo lo que has hecho, todo lo que tienes, nosotros nos comprometemos a hacer una exhibición virtual a través de las redes de show multimedia que la gente te vea. Yo lo que vi ahí, hay un par de cosas que me gustaron, otras no que no me gustaron, sino que me gustaron más que otras. Sería bueno que nos pongamos a acuerdo con la directora de contenido nuestra, Nehir, y la hagamos. Pero de verdad, sería interesante. Sí, claro que sí. Gracias por la oportunidad. Creo que hay una tecnología 360 que podríamos utilizar, que no es muy cara, para hacer esa exhibición virtual de tu arte. Me gustaría muchísimo. Sí, me parece una genial idea. Claro que sí. Y es una propuesta de promoción para cuando ya aterrices. Ahora, no sé cómo harías. Te vienes para Panamá y haces los cuadritos y los artes, o te los traes de allá de México y haces una logística. Sí, sí, es una logística y un proceso que todo artista tiene que atravesar, que es el transportar las obras. Sí, sí es un tema, pero nada imposible. Mira, nosotros estamos acá en Panamundo. Tratamos a buscar panameños en el mundo que tengan algo que contar, y extranjeros en Panamá que también tengan algo que contar. Así que te agradecemos si nos das nombres, si nos das gente que tú consideres que panameños estén haciendo cosas interesantes. Y acá la puerta abierta de Shop Multimedia para ese tema. Sí, sí tengo un buen par de panameños. Sabes que somos buscando nuevas cosas, nuevos horizontes, y sí, sí, conozco. Oye, una última pregunta muy importante, tal vez la más importante que tenemos yo en todo el día, en toda la entrevista. ¿Cómo haces con lo de la comida? ¿Tú cocinas, tu carimaiola, tu arroz con pollo? ¿Cómo haces? Sí, bueno, la verdad es que aquí, como somos mitad panameños, mitad mexicanos, pero aquí siempre nunca falta el arroz. O sea, aquí siempre va a haber arroz y tortilla, y entonces uno busca su batalla, pero por lo menos siempre, como un buen panameño, siempre necesitamos el arrocito diario. De las comidas que hay, y tú eres del interior también, así que todavía hay más autóctona con relación a los bocados, a las comidas, a las cosas. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más extrañas? Bueno, la verdad es que la carimaiola, todas estas cositas, la hojaldre, la tortilla panameña, el bistec a caballo, que es algo que sí me gusta mucho. Qué rico, ya nos está dando hambre. Ya nos dio hambre, acá no hemos desayunado todavía esto. Son las 8 y 0 1. Te agradecemos, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Todo bien, muchas gracias Ana Lorena por estar aquí con nosotros en Choc de Opiniones. Sí, gracias a usted, Choc de Opiniones, por la oportunidad. Recuerda el compromiso de la exhibición del Cuarto Cuarto, por favor. Choc de Opiniones